Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Tuba Buyukustun conmocionó el mundo de las revistas con una publicación en las plataformas de redes sociales. Tuba Buyukustun sacó a relucir las acusaciones de embarazo con una publicación en sus cuentas de redes sociales. El famoso actor compartió su foto de ultrasonido con sus seguidores y emitió un comunicado diciendo. Tengo una sorpresa, estoy muy emocionado. Mujer embarazada. Este intercambio inesperado creó una gran sorpresa para los fans de Tuba Buyukustun y el mundo de las revistas. Este anuncio, acompañado de la foto de la ecografía, fue recibido con gran interés por parte de fans y seguidores. Hubo muchos comentarios, me gusta y compartidos en las redes sociales sobre la afirmación de embarazo de Tuba Buyukustun. Los fanáticos enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos por esta feliz noticia del famoso actor. Como resultado, este anuncio sorpresa del embarazo de Tuba Buyukustun generó un gran entusiasmo entre los fanáticos de la famosa actriz y en el mundo de las revistas. Este inesperado desarrollo fue recibido con gran sorpresa e interés tanto entre sus fanáticos como entre el mundo de las revistas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.